Los parámetros sobre los cuales veníamos midiendo que eran los fines de semana anteriores a lo que fue la temporada alta, el invierno, ¿no es cierto? Nos estaba demostrando que el mercado de San Rafael venía decayendo en cuanto a una opción para vacacionar. Está bien por las distintas realidades que sabemos que hoy está pasando en la Argentina. Sabemos que cuando la economía no marcha de la mejor manera, lo primero que uno corta es el ocio y parte del ocio pasa al turismo por ahí. El sector privado lo vio, salió a vender, dentro de lo que vendió fueron paquetes para contingentes en temporada alta. Y la verdad que pudimos mantener en cuanto a la cantidad de noches ocupadas, en cuanto a las noches vendidas, la verdad que fue exitoso. Hoy apuntamos de la misma forma, pero a levantar el nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien San Rafael es líder en el turismo estudiantil, es líder en el turismo de tercera edad, hoy vamos por ser líderes en cuanto al turismo en sindicatos y ONG que mueven un sector de mercado que tiene un alto poder adquisitivo. donde están armados ya estos organismos con elementos para la venta de turismo, o sea que ya tienen agencias de viajes dentro de su sindicato. Esto nos va a permitir a largo plazo tener un gran consumo de camas de San Rafael con un alto nivel de gasto. Gracias.